El Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 45 Agustina Ramírez finalizó la generación 2015 a 2018 con una emotiva ceremonia de graduación en el Salón de Eventos Eclipse. La mesa del presidium estuvo conformada por Ana María Inzunza Ahamada, directora del plantel, Flavio Fernando Sánchez Rivera, presidente municipal, Lizandro Sillas López, jefe de Servicios Regionales de la SEPIC, Ana Patricia Pantoja Ríos Mena, Gilda Alejandra López Gómez, Lourdes María Valenzuela Cepeda y Adolfo Acosta Castro, los alumnos destacados cuyos nombres llevó esta generación, entre otras personas. Con gran entusiasmo y bellas sonrisas por concluir una etapa más en su vida los egresados pasaron uno a uno a recoger su certificado. Durante el acto de graduación los asistentes apreciaron diferentes números musicales, uno de ellos fue la interpretación de bellas melodías de la alumna ex egresada Dulce Esmeralda Pérez Murillo acompañada del docente del plantel Carlos Alfredo Cervantes. Fotos, Daniel Ayala, el debate en esta nota.